Bien, en el capítulo de esta semana ya sí que toca meterle mano a esa Stenic El capítulo anterior, pues espero que os gustase, fue un poco lo que muchos me habéis pedido ya Y creo que tocaba hacerlo, pero aquí sí venimos ya a Final Fix Así que vamos a empezar con ver los fallos que tenemos, falta esa rejilla de ahí abajo Tenemos esos antinieblas pues nublados, no sé si lo vamos a poder limpiar o cambiar, ya veremos Tenemos también pues esas luces súper opacas, vamos a ver qué hacemos con ellas Tenemos un par de plásticos que igual van a ser un poco más difíciles de encontrar, que están cuarteados A ver si los encontramos, tenemos por aquí los asientos en buen estado No le he quitado la manta, muestra de aquí hay mucho polvo, pero bueno, las que tenemos para el final del vídeo si todo va bien Tenemos ese pomito, a ver si lo encontramos en buen estado, el volante me parece que está bastante bien Simplemente pues intentándolo, yo creo que va a quedar bastante guay Sí que es cierto que tenemos esos pilares bastante en mal estado, están bastante mal Vamos a ver si los encontramos y los cambiamos, ese botón de warning también lo mismo Que está desgastadísimo, a ver si lo encontramos en buen estado Y ese pues mechero que está descolgadísimo y habrá también que ponerlo en su lugar Por lo demás no le he encontrado nada más a la furgoneta acertuando ese pedazo de buquete Que no sé si lo vamos a hacer en este vídeo o en otro vídeo Puesto que todavía estoy pensando si llevarlo al chapista, si intentarlo yo Ya que se me antoja un poco complicado, puesto que por debajo también está bastante mal Y no sé si yo voy a ser capaz de medio arreglar eso Ya veremos, no os prometo nada Pero lo que os prometo es que este vídeo va a ser divertido Muy buenas y bienvenidos a Final Fix ¡Gracias! Bien, ya tenemos desmontado pues un poco ese morrito Y hemos descubierto un par de fallitos El primero como ya hemos visto pues en los focos tenemos ahí un par de cables un poco quemadetes Lo vamos a repasar ahora Pero sí me parece más grave lo que acabo de encontrar aquí Que es que en la entrada del gasoil Si la seguimos, tenemos una estrangulación épica Tenemos ahí un buen estrangulón Que eso puede hacer que el coche no esté yendo como debería de ir Y eso que el coche va bastante bien También escuchábamos un pequeño ruido como de algo rozando Que acordaros que yo decía que pudieran ser estos plásticos de aquí Que no quiere decir que no, que también puede tener parte de culpa Puesto que esto cuando vayas a cierta velocidad De ruido, pero nos hemos dado cuenta de que este depósito de expansión También está suelto Así que habrá que ver por qué está suelto Tenerlo bien en su sitio Ya que esto sí no tiene que estar Si no encontramos la abrazadera pues Lo vamos a coger aquí arriba con el tubo este de limpia Y lo vamos a abrazar a limpia con presillas y fuera Pero al menos lo dejamos bien listo Así que seguimos aquí encontrando cositas Y veremos a ver qué más nos encontramos Como siempre digo pues Un coche de segunda mano Es un poco esa lotería Pero ya veis que realmente no son cosas de momento Nada del todo graves Simplemente que son cositas que hay que ir haciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video estará para un siguiente video. Gracias. 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 Mejora bastante todo el interior. Gracias. 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 Y con estos sencillos pasos pues ya tendríamos acabado todo. Aquí tenemos el mechero ahora bien colocadito Por aquí queda un poquito de este pegamento Ya veis que la furgata pues funciona bien Se ve estupendísima con el tema este de las luces Se me ha olvidado quitar estos protectores que al final los tengo dejados Pero vaya, los asientos también me faltaría limpiar un poquito el interior Así que aquí que hay mucho polvo pues lo dejo puesto y así no se acaban destrozando la verdad Ya que venían puestos pues los dejo puestos Y poco más que añadir Ya veis que por dentro pues ahora se ve bastante guay No sé si en cámara se va a apreciar como siempre comento pues si se ve bien o no Pero la verdad es que se ve muy chulo También la matrícula ahora que ha sido, que se ha hecho de noche ya podemos verla mejor Ya vemos como queda pues esas lucecitas de LED Y el maletero que evidentemente también lo hemos puesto de LED para que haga conjunto con todo el resto Todo en luces blancas Y la verdad es que es muy guay Así que nada me voy que tengo unos cuantos recaditos Espero que os haya gustado este vídeo Como sabéis faltan algunas cositas como ese pomo Faltan algunas cositas como ese trocito de ahí que tiene roto Y como la rejilla que no he sido capaz de encontrar Pero bueno ya la encontraré Ya se la pondré No lo puedo enseñar en este vídeo Aunque realmente es simplemente clavarla ahí y punto Y lo demás, lo que ya hemos visto pues en el resto del vídeo Los focos da gusto verlos Y si es verdad que a lo mejor podríamos haber hecho un poquito de lavado y tal Pero como veo que siempre lo estoy haciendo así He decidido cambiar He decidido hacerlo de esta forma esta vez Y si es cierto que ahora que la estoy viendo de frente Estaría guay ponerle LED también En las luces de posición Aunque aquí en España eso no es legal Espero que os haya gustado Ya sabéis como siempre nos vemos la semana que viene Un saludito y venga hasta luego Un saludito y venga hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!